Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com La tienda online más barata y segura donde comprar Ya seas de España o Latinoamérica Ah que se va a quedar... Que mierda tío Que cabrón Me va a quedar sin... Bienvenido chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Acabaréis de ver ahí una pedazo de persecución Eso era como... yo que sé, como cuando En Jurassic Park íbamos con el todoterreno ahí debajo del brontosaurio Pues igual Vale, hemos hackeado... Hemos hackeado tres drones, lo malo es que la Twitch nos ha... Nos ha gastado todo tío ¿Qué pasa polvete? Estamos por aquí con un palvete ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? ¿Están pegados o no? Ah, a ti y la Twitch Ah bueno, sí ¿Cómo no me va a salir de Wattabock? Ah, sí, me las ha gastado todo el cabronazo ¿Te vas a ti? No, que se había visto desesperado tío al final El de la Twitch ahí rompiendo todo y tirando todo Claro, pero que ya, que yo también lo hubiese hecho a Wattabock Sí, sí, sí Que le des por culo la bote ya Que me lo capture pero... Pero fíjate que me encontré un clip De hace poco por Twitter De que con el drone de Twitch de Mozzi que lo capturó Se hace a tres personas, esto Te lo juro, ¿eh? Sí, sí, sí Están tumbados, ¿no? Vale, estoy aquí posicionando todos los drones, ¿vale? Esto es una maravilla, oye Vale Pues... Oh, gente, la nueva hatch Ya, arriba No, pero el 64 Oh, toma El 64 iba perfecto Es lo que ibas a decir, ¿verdad? No, 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 no Ah No te voy a meter Madre mía, mi gente Perreo intenso Un perro intenso Sí Acabo de un vídeo de Gaby, tío Que se puso a hacer... Qué locura, tío Es un personaje, tío Muy grande, tío Muy buena gente Joder, es que si se... Acabo de ver un clip en el que sale... ¿Dónde está ese? ¿Se ha tirado? Vale, perfecto Soy retrasado Vale, aguanto, aguanto Eso, acabo de ver un clip Para Ah, boli ¿Puedo volar, no? Está en el freezer Está en el freezer ¿Está adentro? Sí Sí Nice Y mira Lo he visto de milagrito, ¿eh? Porque tenía Tenía una skin como de... Ah Bueno, tenía una skin albina, tú La skin normal Sí Pues pensaba que eras ledge Con una skin así de nieve Pues se ve todo blanco Bueno, mirate como tengo line Es una locura, tío Ese chaval A ver, cuando me refiero a un personaje Que en plan que es una gente Sabe que es súper... Hay mucha gente que puede decir personaje Se lo puede tomar como mal Pero no Este caso es un personaje en plan de bien Porque eso Por lo visto hizo su baile El de cogiendo así El de pescando Por lo visto Y lo enfocó Grefg y eso Sí, sí, sí Qué puto No tiene vergüenza el cabrón Nada, tío Está bien Qué fiera que es, tío Qué puto Yo no lo conocía Y me enteré de él Bueno, a ver, no lo conocía en su momento Me enteré de él Cuando hizo el vídeo de... ¿Por qué habla así? Hizo como un pregunta y respuesta Y se me va el vídeo ¿Por qué habla así? ¿Holga así? ¿Cierro con pasterería? Sí, cierro Yo no me voy a quedar ahí Está aburrido Quedarme siempre ahí, ¿sabes? Ya, sí, por lo mismo Vamos, es que ese vídeo se hizo muy viral Y claro, la gente también quería saber Por qué hablaba así Por qué no sé qué Y en verdad Ah, eso es mocio, hostias Vale, pues... A hacer esto a Victor Con una de las... Con una de las... En 2019 Vale, con el ladroncito Vale, por nada Estoy sudando No sé por qué Vale Es que mocio es un pedazo de personaje Si lo sabes usar Como todo Ya tengo unos... Obrador Vale, ¿dónde coño tira mi otro esto, tío? Ah, está fuera el otro Vale, ya no me da tiempo de cogerlo De igual Esta gente, tío Están por la pastelería todos En principio O mucha gente ¿Sí? Sí No se va a tirar nada Sí, verdad Hay mucha gente Hay mínimo dos tíos Pues la verdad que sí Vale, ¿puedes mirar el dron? Buah, qué raro que es esta peña Te lo digo Vale, sí Obrador ¿Qué es el Obrador? ¿El Maverick Obrador? Vale, voy a llevar el dron Venga, puto Venga, venga Aquí había una cámara en pastelería No Ay, me ha abierto el Maverick Fíjate que lo he previsto, tío No me da tiempo ¿Dónde el pasillo? Qué pena, tío Y fíjate que me lo has dicho Y he visto que iba a Maverick Pero en un momento he pensado Digo, va, no me voy a abrir ahí, ¿sabes? Qué pena, tío Fíjate que son buenas cámaras Las que ha puesto la... No, alquí ya, tío Ya, pero no se han utilizado ¿Dónde está difícil? Nice Bueno Sí, lo que os he dicho Son muy buenas cámaras las que ha puesto Pero no hay info ninguna Y además a Vierge es una persona muerta Sí O no No, no, no Ahora se remonta esto Se remonta Se llevamos ganando, cabrón Cabrón, vamos a remontar Ya, pero se remonta en torno a aquí El caramelo Ah, vale En mi caso es fácil, ¿verdad? Che, vocero No, pues yo igual Si estamos en el pozo los dos Ole, madre mía Ahí en el pocito Pablete Chócala Ahí Venga Una Dos Y tres Ahí Los chichos Caramelo Los chichos Los chichos Chunguitos Caramelo Los chichos Seamos los chunguitos, bro Los chichos Si que es eso Los chichos Son súper famosos Y ya no es por edad Es que no sé Yo lo vuelvo a repetir Yo conozco azúcar moreno Porque vino mi pueblo Ya está No conozco nada de más De ese estilo de música No sé, tío Me podéis llamar antiguo Me podéis llamar inculto También le podemos llevar a Pablo Sí Eso también es Venga, a ver si puedo capturar A ver si puedo capturar este dron, tío Venga, venga No, no No No, bro My drone Ay, no lo he conseguido, tío Madre mía Esto es una aventura, eh Ahora me voy a meter Guantar Ya tengo títulos Para ver Ay, ay No puede salir de ahí el dron Qué pena Saca el dron y atacao, tío Ya me entra ahí Saca el dron atacao Y como salga Lo capturo, tío Y no puede salir Vale, a ver Me voy a coger otro Pues vamos a ver O sea, mi susto No, no, tranquilo Mete el dron ahí fuera Yo la tiro, Maverick Vamos a más save Que vamos Men, de verdad Qué malo que soy Te voy a copiar el título de la primera partida ¿Sí o qué? ¿Sabes que lo más lamentable? Que yo lo estoy intentando, tío Lo que te ha pasado aquí en la primera partida Es que no veías a nadie Yo lo estoy intentando y no mato, tío Ah, pero te ibas de flipar en plan de Dice, Caramelo Mete el dron fuera A ver, es que también También eres un poco complicado Vamos a tope rusando, Pablo A tope Claro, va A ver Me pillo A ver, vamos a coger una cosa ilógica para rusar No, pillamos esto Yo en montaña Nada, pero, a ver, a ver Si te pillo en montaña Yo en montaña No, yo pillo en montaña Si matas tú Nada, paso Me cojo una sofía, tío Vale, gracias Sí, Caramelo Muchas gracias Venga, vale, venga Ay, si no voy a llegar ni Y al trato Ay, que no tienes humo Perfecto, Caramelo Buena utilidad de montaña Tío, no he cogido nunca montaña Venga, buena utilidad Desde que pusieron No, desde esta temporada No lo he puesto Y... No sé Se ha desconfigurado Por lo que se ve Eso creo, la verdad No sé Ay, Dios mío Dios mío Ponte una cación de los chichos, Pablo Si eso siempre motiva ¿Los chichos? Sí Mira, porque me ponen copi Si no, iría todo y estar ronarroseando Con la cación de los chichos Los chichos y los chunguitos La ve ahí Ay, el azúcar moreno Ay, que son Son distintos Los chunguitos son otros Y los chichos son otros, ¿no? Claro Ah Los chunguitos son los hermanos De la azúcar moreno Ah Las azúcar moreno Y los chunguitos Son de aquí de Badajoz Ah, yo Azúcar moreno Sí que los conozco Pero no A los otros no Los chunguitos son Hermanos de azúcar moreno Vamos Hay fucking go ahí El gitaneo El gitaneo pasa ince A ver si me pegan la cara con montaña Sería súper lógico, la verdad ¿Quién eres tú? Buenísimo montaña, eh Que va solo por el mapa Perfecto Sí, estupendo ¿Tú eres igual, eh? Sí, perfecto Estupendo En piano creo que tenemos a gente Vale Serapipaldi Ahí ya tocándose Sí, tío Qué tanto que eres, tío Vale, vale Han cerrado piano No me tiro ya, eh A ver Señor Caramelo Y tú A ver Hombre Pero como un señor Como un señor Eh Piano, gente Me tiro contigo Claro, dale Me voy a quedar aquí quieto, ¿vale? Es que tengo miedo Que nos vengan por la espalda Espérate Voy a retroceder, ¿vale? Voy a mirar por tu izquierda ¿Vale? Yo estoy todavía Es que van a venir Vale Tenemos a dos que al fondo En el típico Aguanta, aguanta No te muevas Yo soy una piedra, ¿vale? Sí, sí, sí Supongo que sí Bueno, me muevo, ¿vale? Cuidado De atrás Me puedo delante tuya Cuidado Tenemos uno abajo, ¿vale? Tira, tira por la puerta Vale, uno en freezer Tira, tira con el escudo Tira con el escudo Bueno Te ha comenzado Caramelo, tú eres una roca Caramelo Tú eres una roca ¡Tú! ¡Soy una roca! ¡Soy un plátano! ¿Me llaman Ralph? ¡Vamos, los chichos! ¡Vamos, los chichos! ¡Chunguitos! ¡El azúcar moreno! ¡Todos a la vez ahí! ¡Madre mía! ¡Qué espectáculo, jugadores! ¡Vamos, los chichos! ¡Suscríbete al canal!